si como ustedes lo pidieron como se conecta el teclado al computador pues bueno para esto vamos a seguir los siguientes pasos espero que les diga de mucha utilidad primero que todo les quiero decir que hay tres tipos de cable midi está el midi con entrada JOSPY que es este que ve acá arriba el que se conecta atrás de su torre con esta misma entrada o sea que no tiene ningún problema para los amigos que me están preguntando y básicamente aquí tengo las dos preguntas que me hicieron que son estas que ven en pantalla y les quiero responder lo siguiente primero bases en las tres entradas que les estoy diciendo que la primera es la que les acabo de mostrar la segunda son dos cables midi individuales pues no tiene ningún problema que son estos que aparecen acá y que necesitan si una tarjeta de sonido como esta que yo tengo y que espero que tengan ustedes en caso de que no la tengan no hay ningún problema y la última opción la más sencilla de todas es este cable midi que tiene su puerto USB que le puede servir a cualquiera también me hicieron unas preguntas sobre controladores y teclados que se los puedan conectar pues bueno lo importante es que tengan atrás entradas midi como las que les estoy mostrando en los ejemplos y creo que eso es todo ahora vamos a ver esta conexión que vemos acá que es la de mi tarjeta de sonido con ese cable lo importante aquí es como les estoy mostrando es que el cable OU salga de la tarjeta de sonido y entre la parte IN del piano y del piano viceversa de la parte IN del piano hacia la OU de la tarjeta como pueden ver en el diagrama eso es todo lo importante ya la otra configuración la hacen en el teclado así que bye bye esta nueva misma que es una buena like a la parte IN del piano y la última opción la vacina de la trájeta de sonido que tiene que ser los puertos de la tarjeta también las tengo que ponerle y las personas que se les cuenta con la vuelta en la tarjeta de sonido que le gustan los cambios y creo que es todo ahora vamos a ver esta conexión que es un motor que tiene que ser los carlos pues bueno lo importante hay que quiere ser los carlos